Buenas tardes, buenas noches, good morning, good afternoon, good evening. Espero que todo el mundo esté bien, aquí, allá, allá y aquí. La razón por la que estoy visitando Seúl es porque me han invitado. ¡Qué respuesta! Increíble. Me han invitado porque yo estaba en Barcelona, que es allí donde yo vivo. Y la chica, Seiyun, la curadora y culpable de este espacio, pasó por la Galería de Barcelona, me vio allí, le gustó lo que yo hacía y yo le tiré una flecha. Por favor, acuérdate de mí en tu ciudad, si te ha gustado lo que yo hago, a ver si me traes aquí algún día. Y a los dos o tres meses contactó conmigo y aquí estoy. Sí, esta es mi primera vez en este país. Entonces, me parece muy interesante. ¿Qué puedo decir de ello? Me quedaría solamente dos días más, puesto que ya llevo dos semanas. Eso quiere decir que mi tendencia y mi carencia es España, me gusta mucho España, me gusta Asia y todas estas cosas, pero yo tiro para mi terreno. Bueno, eso es muy objetivo, que puede ser arte, que no puede ser arte. Yo lo llamé y lo sigo llamando basura, pero quiero diferenciar una cosa. Una cosa es lo que yo hago en la calle, que es con el nombre en castellano, el arte es basura, en inglés, artist trash. Eso es un personaje, un alter ego que yo descubrí ahí hace ahora 10 años y me sirvió para criticar a toda la sociedad sin tapujos y sin límites. Y luego el otro tema es trabajar en galerías. Entonces, ahí hago ya una mezcla. Francisco de Pájaros, artist trash, lo mezclo los dos personajes y creo toda esta mierda, basura, arte, como se le quiera llamar. Amparte, hay un tío que saco, que es el nombre que dicen que es Amparte, la gente que no tiene talento o las mierdas que uno puede presentar en un museo o en una galería. Yo lo llamo automáticamente basura. Bueno, más que una obra de arte, es que quizás yo no soy nadie para decir que es una obra de arte incluso. Yo pinto. Siempre ha sido mi sueño pintar y vivir de ello. Engañar, de alguna manera, al ojo que tengo enfrente, al público. A un público que, bueno, pues la intención es como otro trabajo cualquiera, otro oficio, que te sirva vivir de ello. Se le puede llamar arte o no, yo no tengo ni idea de eso. Yo no tengo ni idea, yo pinto. Entonces, es verdad que a veces hago cosas que para mí son más interesantes y hay por dentro algo que cuando creas y te pega un tilín por aquí, ¿no? Es como el duende ese que te dice, esta pieza es interesante y puede impactar o no puede impactar o es de mejor calidad o menos calidad, más potente y todo ese tipo de cosas. Pues yo es que soy muy simple y muy práctico. No soy un artista conceptual y tengo ahí un gran discurso con mi obra y todas esas películas, ¿sabes? Yo soy muy simple, ya te digo, yo pinto tan como siento y hago como mi diario de vida continuamente. Soy muy crítico conmigo mismo, soy muy cabrón conmigo mismo y luego también con toda la sociedad. Yo escupo lo que yo absorbo del sistema y de todo lo que me genera aversión o alegría y todo ese tipo de cosas. Pero ya te digo, procuro, no sé, ser sincero con, al menos, pasármelo bien, ¿no? Divertirme. Lo que estoy haciendo es jugar. Sigo jugando como un niño. Para mí pintar todas estas tonterías y todas estas historias, ¿sabes? Es jugar, es un juego, ¿sabes? Súper divertido. Entonces, ¿qué es ese ser tu mensaje? Y a la vez es lo que más te gusta porque sigues jugando al pintar. Es que lo del mensaje es muy relativo, ¿sabes? Yo, sinceramente, por eso te dije antes que me gusta separar Art Distrash y Francisco de Pájaro. Francisco de Pájaro es algo más reflexivo. Francisco de Pájaro es el que pinta dentro de un taller o de un estudio para luego presentar las cosas en una galería o en un espacio, ¿no? Eso me da más que pensar a la hora de tal. Entonces, lo de la calle es una crítica más potente, ¿sabes? Y tengo una tendencia bastante política, ¿sabes? Será por eso, porque es tan efímero. Tengo esa tendencia, ¿no? A escupir, ¿no? Contra la sociedad y contra lo que yo creo que hay que lanzar ahí una piedra, ¿no? O algo para que llegue aquí al corazón, ¿no? Y te perturbe, ¿no? O te emocione o te toque los cojones o los ovarios también, claro. Trato de hacer eso, ¿sabes? Sobre todo en la calle. Pues la verdad es que he venido aquí porque me han invitado aquí. Es un sueño, ¿sabes? Que me abran las puertas aquí. Como te dije antes también, y como si me llaman de Australia o si me llaman de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Pues son lugares que yo no he ido nunca, que no tengo ni idea. Me encantaría conocerlos y todo. Algún día iré. Y si es haciendo arte o basura o lo que sea, pues de puta madre, ¿no? Genial, bien. Bueno, lamentablemente no he podido intervenir en las calles como yo vengo haciendo en otras partes del mundo, en otras partes de otras ciudades, donde se genera mucha basura y el sistema de tirada o de depositar esos objetos es muy diferente a los lugares asiáticos. Yo ya he estado en China también, en Corea es lo mismo. Está todo muy ordenado, todo muy limpio. Está todo el mundo trabajando, ¿sabes? Aquí parece que no hay paro. No sé si existe eso, ¿sabes? Pero todo el mundo está ocupado. Yo voy por la calle y veo a gente mayor que me parece genial y maravilloso, ¿sabes? Que la gente esté trabajando y están limpiando todo absolutamente, ¿no? Entonces no encuentro basura realmente. Yo no puedo... Y además, ya me han avisado aquí cuando llegué que para hacer instalaciones en la calle hay que pedir permiso, ¿sabes? Pero ¿dónde se ha visto eso? Pedir permiso, ¿sabes? Para hacer basura. Eso es muy fuerte. Entonces esas cosas solo pasan en estos lugares, ¿sabes? Seguramente en otros países que yo desconozco. Pero en Asia, desde luego, es muy peculiar en ese punto. Es que en dos semanas tampoco me ha dado mucho tiempo a conocer, ¿sabes? Te puedo decir las banalidades típicas de un español que viene de España y te dice la gastronomía, la gente que es maravillosa, tal, tal. Bueno, lo puedo decir, ¿no? Pero no te podría decir, no puedo opinar sobre eso porque es muy poco tiempo. Yo creo que estos son ciudades muy grandes y lugares muy diferentes a los lugares donde uno ha nacido, ¿no? Y requiere más tiempo para luego poner una nota. Bueno, como en otros países cuando voy, me gustaría llegar allí de incógnito, que nadie sepa nada. Me gusta llegar así y pasear por las ciudades y si encuentro basura y objetos, pues intervenirlas y crear una sorpresa para la gente que se la encuentre. Hacer mi crítica o no, depende cómo yo me sienta. Y sí, si voy algún día a México me gustaría crear una buena sensación, ¿no? Por ahora voy a ir a Chile. Es que ya tengo el billete ya hecho en septiembre. Voy más al sur, voy más al sur. Espero ir pronto al norte. Quería mandaros un saludo a todos, a todas, a los abuelos, a las abuelas, a los currantes, los obreros, las obreras, los que trabajan un montón, sobre todo los explotados, esos pobrecitos. Le mando un beso, le doy mucho ánimo, mucha fuerza y sobre todo mucha salud. Artist Trash, Francisco de Pájaros, aquí en Corea. Seúl. Seúl. Haciendo basura. Muchas gracias, Francisco. De nada. 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 Gracias.